Lo que estás escuchando es lo mejor del Club del Moro. Y lo que te espera a las cinco y media de la mañana es una nueva edición del programa que se levanta con vos todos los días. En militos, empieza un nuevo capítulo de El Club del Moro. 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 El segundo día parece que no existe Vos sabés que el otro día que yo les mostré un celular a ellos Cuando lo vieron, dijeron un celular Cuando vos estás encerrado en esa casa Yo también me imaginaba el tema del celular Y bueno, es como decía Costa, se olvidan Se olvidan Te desconectás, si vivimos la vida sin celular Se los van devolviendo de a poco el celular, me parece También tiene que ver con eso Una vez que salen de la casa No lo tienen al toque Tienen que hacer una revinculación con el teléfono Porque aparte, y nos pasa La revinculación con el teléfono, parece como con un familiar Porque viste que los chicos vienen a la venta Yo le pregunto, ¿cómo te fue? Todavía no estuve con el celular Todavía no tuvieron contacto Se lo dan con un terapeuta presente Y le dicen, mirá, de a poquito Te reís, pero es así Fíjate que a veces, nosotros nos damos cuenta Viene un eliminado Y vos le decís, no, bueno, porque Encima a tu prima le pasó tal Y la persona queda ¿Cómo? Es como que no me pasó De ver la cara de pánico En la otra edición había una chica Se llamaba Martina Martina Sí Que desde la afuera decían que había Una maltratadora Maltratadora de menores Que tenía denuncias Y en los noticieros Había cámaras en los noticieros En los colegios Donde había trabajado Y las denuncias, qué sé yo Y la piba cuando sale Yo le digo, no, por las denuncias que tuviste Y la piba me mira como diciendo ¿De qué me está hablando? Esto después es todo mentira Mirá Eso nunca existió Y los colegios Principalmente el que se le ha indicado Sacó un comunicado oficial Que nunca existió eso Todas denuncias paqueras de Para las redes De redes El tema de las redes, ¿no? Claro De dejarse llevar por algo que La mierda Aparece en las redes Y hay que recontrachequear las cosas Bueno, en pandemia los presos Volvieron a tener teléfono por ley Es verdad Ahora ya en Mendoza Se los eliminó todo Porque bueno También vos pensás Están privados de su libertad Como dicen ellos y todo eso Pero hay una fuera Que, bueno Por algo estás ahí adentro Tampoco debe haber Dejarlo un rato es una liberación Sí Un rato es una liberación Para trabajar también Pero bueno Yo acá no lo uso Y la verdad No me pierdo nada Cuando salgo de acá No pasa nada Vos no tenés la adicción Maju tampoco la tiene Maju hace mucho tiempo Que estoy con ella Perdóname Sí la tengo Pero sé que acá Claro No lo tengo Claro, si la tiene Porque de hecho lo esconde Por eso te das cuenta No, pero nunca la vi No, no, no Claro, pero el teléfono Ya lo esconde Porque además me pierdo cosas Me di cuenta que Que si yo lo tengo Me pierdo cosas Esto es lo mejor del Club del Moro Y prepárate Porque a las cinco y media De la mañana Nadie se quiere quedar afuera De un nuevo episodio Del club más famoso De la Argentina El Club del Moro Especialistas en mañanas El Club del Moro 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 Cinco de la mañana Dieciséis minutos Camouflage Love is a shield Para comenzar esta semana juntos Esta primera semana completa de marzo Diecisiete seis La temperatura en la ciudad Se viene una semana Con temperaturas más primaverales Bueno, más otoniales Porque estamos más cerca De la próxima estación La máxima para hoy Va a ser de veintiséis grados Pero va a haber mucho sol En la ciudad De por la tarde Cielo completamente despejado Seguimos con mucho más De la mejor del Club del Moro Amigos Revelan por qué No hay que dejar La tapa del inodoro Abierta al tirar la cadena Muy bien, claro No Me parece que Las bacterias O lo que salta No Cuando tiramos la cadena Cuando apretamos El botón Lo que tenga Para que todo se vaya Para que todo se vaya En el inodoro Se supone que todo baja Pero en realidad Hay algunas cosas que suben Y pueden transportar partículas Por encima del inodoro Qué horror Ah, como salpicar Dicen que hay ocho segundos Que es cuando el agua va girando Claro Que es esa especie De catarata Sí De 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 Sí De De Sí, remolino Un remolino Tsunami de inodoro Tsunami de inodoro Bueno, puede largar cosas desagradables Gotas de agua inofensiva Pero también aguas servidas del inodoro Con bacterias, gérmenes Todo lo que tiene Sí, claro Yo creí que era algo del Feng Shui Que dice como Gran energía No, dice que se va la plata No, para Sí, es verdad Hay que cerrar la tapa del inodoro Y cerrar la puerta Cuando te vas a dormir Del baño Claro Y de la casa Si, si no el otro día Claro No tenés unos pibes adentro No, hay que cerrar todo lo del baño Digo una cosa ¿Por qué la tapa del inodoro Generalmente se deja levantada? Y de FIACA Y porque no sabíamos esto De FIACA ¿Sabes cuándo lo empecé a cerrar yo a bajar? ¿Cuándo? Porque no diríamos que hay A veces las ratas entran por Sí Y las lagartijas, todo ¿Sí? Por ahí Sí ¿En edificios también? Para mí debería haber Que ya debe haber en Japón seguramente Vos te levantás Y la tapa se tendría que cerrar Además Es lógico Que salga el agua para todos lados Pasa que vos bajás la tapa Y todo eso Hay aeropuertos Que ya directamente Se cambia el papelito ese Que rodea la tabla para sentarse Y que pones la mano así Sin tocar Y ya tira el agua sola Sí Claro Y cablas La tapa debería cerrarse sola Por lo que dicen Y hace una cosa Y se pone un nylon Eso es genial Pero viste Los lugares que te dicen Qué es lo que más contamina del baño Y una de las cosas Que tiene más contaminación Es el botón del inodoro El grifo Y el picaporte de la puerta Claro El grifo Escúchame Igual no es No es la parte de la casa Con más bacterias El control remoto El control remoto es más La esponja de lavar los platos Bueno porque viniste del baño Te lavaste las manos Y toda la bacteria La pusiste ahí Ejemplo A Lo que yo tengo Me regaló Guille Cuando me mudé Es el Seto a la basura Con la tapa automática Me encanta Yo lo tengo también Me encanta Ay yo no lo tengo Me encanta Yo tengo con el pie Eso es para tirar los Yo lo uso para tirar las cosas Los plásticos ¿Ves eso que pasa en la mano? Claro Cualquier cosa que pasa se abre Así y atrás Ay yo estaría todo el tiempo Boliviano Yo te tengo un bebé Vos está esa santita Sí ¿No tú la pasas? Sí, está todo el día Sí, claro Sí, fascinada Ay la foto que pusiste Qué belleza Mi amor Ay qué cosa linda Vos sabés que El tema con el inodoro Dicen que hay que bajar la tapa Igual fíjate que siempre tiene Para respirar un poquito No es que se cierra Como presión Sí, no cierra hermético Pero dicen por cualquier cosa Que se meta por cualquier bicho Cualquier cosa que se meta Por ahí por la cloaca A los chicos les gusta mucho El inodoro Tenemos hijos que van Y tiran todo el inodoro Viste Igual hay una fascinación Con el agua circulando Que genera una especie de Es que es lindo De fuente Me pasó cuando me vine a estudiar acá Y nosotros no teníamos lavarropa Y un día mi vieja Nos regaló un lavarropa Y cuando lo conecta Yo me sentaba a mirar lavarropa Ay me encanta A mí me gusta Pero yo digo No puede estar mirando lavarropa Y por ahí pasa Y me quedaba mirando lavarropa Es hipnótico El del tambor horizontal Viste Que tiene como un televisor redondo Claro Bueno los gatos A los gatos les encanta Ver agua circular Había una película Entonces vos vas al baño Lavarte las manos Y viene tu gato Si ustedes tienen gato Porque ustedes no tienen gato Pero los que tenemos gato Vemos que el gato se acerca Y mira como el agua va Qué lindo Entonces vos vas al baño Y te aparece el gato Igual hay algo con el sonido del agua Y todo Que es como una fuente Y viste que el feng shui Todo lo usan mucho Tenés que tener una fuente Bueno así que cuando tirás la cadena Bajá la tapa Bajá la tapa Bajá la tapa Y no te acercas Porque te salpicas toda No hay ninguna película de terror Bebe que pase con el inodoro Porque era de una pileta ¿Viste? Está la famosa escena de Trainspotting En la que el protagonista Se va por el inodoro Pero era una secuencia onírica Claro Era algo producto de la imaginación Por la sobredosis Debe haber algo Alucinación Porque viste que a los chicos También les cuesta No les gusta Viste que hacen pis Y miran el agujero Hay algo raro ahí ¿Quién iba a cagar a lo de Carlitos? No, el chico El del desodorante ¿No era? Edith, te estás desnudando Edith No Ah no, porque me estaba Arrascando la rodilla Porque tengo el móvil Ay, qué rodilla la arregla Es bucona Se me desnuda acá al lado Bueno, está bien De radio Me pongo cómoda No, y a mí me guiñó el ojo recién Bueno No, porque en un ratito Te pones los pies acá arriba No, yo no los pongo más Desnudo Porque yo soy flaxa ¿Entendés? ¿Qué? Flaxa, soy flaxa Flaxida No, flaxida también Flaxida Flaxida, flaxida Flaxida también Flaxida también ¿Tamá? Ahí está Me encanta Me voy a hacer caca Es un hombre ya este Quiero hacer caca Bueno Señor Unos garcos hechos ahora ¿Entonces qué le va a tenerlo de Carlitos? ¿Cómo? ¿Cómo le va a tenerlo de Carlitos? Vamos al baño que está acá Quiero ir al baño de Carlitos Mi amor, estamos a tres pasos de caca Ya se hace ley Le voy a decir a los hijos Si tiene hijos, a la familia Mirá, miráme Miráme ahí Cuando me iba a cagar a lo del vecino ¿De quién lo ayó? Que iba a cagar a lo de Carlitos El que venía a cagar a lo de Carlitos Claro, que venía al baño de Guillito Cada vez que venía a mi casa Entraba y entraba a hacerlo en los segundos No, qué robo Pero que le provocaba ganas Eljera Barbieri, un saludo Era el aire de tu casa Había algo en el... Claro Y yo sé, tenía una fascinación ¿Sabés qué te hace? Yo tenía baño ¿Sabés qué te afloja? ¿Sabés qué te afloja? ¿Qué? La temperatura cuando vas a un lugar que tiene temperatura muy baja ¿De verdad? ¿Le da el frío en el estómago? Sí Claro, el típico frío Cuando uno pueda ir al baño Bajate el aire un par de grados Póste hielo Póste hielo A mí lo que me pasa Lo que me afloja es cuando voy a mirar vidrieras Por ejemplo ¿Te cagás? Porque te relajás Me emociono ¿Dónde me pasaba a mí eso? Te emociono Cuando yo entré a Musimundo Iba a mirar discos Pero, ay, no, no Son las primeras personas que le pasa lo mismo que a mí Igual no es para que lo comentes Fue en todos los programas que estamos No, sí Yo vivía la de Musimundo y me gustaba ir a ver discos Y cuando llegaba a Musimundo Tienes que volver al baño Y yo, pero ¿por qué volver? Porque se ve que uno se morrega Te emociona Bueno, a mí me encanta mirar vidrieras Me gusta mirar ropa Empiezo a caminar Así que cuando vas a pedir canjes a la salería No, no Tengo que ir al baño Te llevas gratis los vestidos y te cagas No, porque me emociono Hay un libro que se llama Me cago en las disquerías ¿Sí? Que lo escribió un músico argentino O sea, Rubín Me está jodiendo Porque él cuenta que Cuando va a las disquerías en el mundo entero Le pasa que le gusta tanto Y el impacto es tan grande Que Te cagas en las disquerías Pero ¿por qué hay eso? Buenísimo Y bueno, pero lo que te pasaba a vos también De la emoción Porque te emocionas Y te relajas Y hay algo que te fluye, ¿me entendés? Entonces yo empiezo a mirar vidrieras Veo la primera Entro a la primera En el primer negocio Empiezo a mirar ropa Y digo Ay, tengo que ir al baño Yo vivía Cuando te vean Te vean las ventajas Yo cuando vine Nenas, ahí tiene dipas Regalarte el libro Cierra la puerta Cuando me vine a estudiar acá Cuando me vine a estudiar acá Vivía a media cuadra de un musimundo Claro Entonces, cada tres, cuatro días Iba a ver que había nuevo y todo Claro Y llegaba y era como El dolorcito Todo el lugar Todo era perfecto Porque aparte Esos locales de musimundo gigantes Gigantes La época de Gloria Yo me tomaba el colectivo en Córdoba Y salía 35 centavos Y me iba al musimundo A escuchar música Y volvía Cuando entraba A los dos minutos Tenía que volver No, pero aparte Una bronca Porque vos entrabas Para quedarte Un rato Y era una experiencia Que ibas a disfrutar Partías letra por letra Claro Género por género musical Claro Vas a disfrutar Y pum Te venían ganas Claro Ahí hay algo de la emoción No cuentes más cosas Edith No cuentes más cosas Porque ahora en los locales Te van a ver Llegaron a decir Pongan el cartel Cierran la puerta del baño Está cerrado Tranquilos Tranquilas Que ya comienza La topadora del aire A las cinco y media El Club del Moro Abre sus puertas Un día más Solo en la cien Voy a salir a caminar solito Sentarme en un parque A fumar un porrito Y mirar a las palomas comer El pan que la gente les tira Y reprimir el instinto asesino Delante del mimo del clown Hoy estoy tan violento Tan radical Pero tengo aprendido El papel principal Yo soy un loco Que se dio cuenta Que el tiempo Es muy poco Yo soy un loco Que se dio cuenta Que el tiempo Es muy poco Yo soy un loco Que se dio cuenta Que el tiempo Es muy poco Yo soy un loco Que se dio cuenta Que el tiempo Es muy poco Yo soy un loco Yo soy un loco Yo soy un loco Que se dio cuenta A lo mejor A lo mejor Resulta mejor así Que el tiempo Es muy poco Que el tiempo Es muy poco Que el tiempo Que el tiempo Es muy poco Que el tiempo Es muy poco Que el tiempo Gracias por ver el video 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 Echemos para pedir por Enya. ¿Dónde está Enya? Ah, es verdad. En vez de Britney, free Enya. ¿Era una chica? Sí. Sí, claro. Pero hay fotos de ella. El profesor Jirafales. Yo le dije, Katy, que están las fotos de los discos, no sabemos. Pero no la veo. La estoy tratando de buscar. Make me feel. ¿Cómo? ¿No dice like me feel? Muy cierto, soleí, con los láser. A mí esa canción me gusta para masajes. ¿Cuál? Poné Return to Innocence de Enigma. Ah. Me trabaste ahí. Es un clásico de los 90, chicos. Mirá cómo se acuerda de esas canciones. Porque soy muy musical yo. Él es muy musical. Todo el día. Esta, esta. Esta. Esta para masajes. La travesti después soy yo. El rey león. Más tarde te tiro la goma. Por favor. Este era, bebé, esto fue muy exitoso en un momento. También, incomprensible, pero increíble. Para esto era cuando en el canto gregoriano le ponen base dance atrás. O pop. Y esto lo hizo el marido de la, de la, María Magdalena, bebé. Sí. Sandra. Sandra. Michelle Cretú. ¿Viste? Estas cosas las entendemos bebé y yo nada más. Sí. La verdad que lo, la verdad les mando un beso. Tengo una canción para Katy. ¿Cuál? Para Katy pone un bolero. Pone soy lo prohibido de Olga y yo. Mientras que me doy yo el masaje. Sí. Que me lo da. Lo que pasa es que vos usas cuatro manos masaje, Katy. Sí. Sí, sí. Y depende de la zona, claro. Te va, claro. Y puede que se cuele alguien más. Sí. Pero no lo va a sentir ella. No, ya está, anestesiada. Qué lindo que es hacerse masaje. Ay, lo más, lo mejor. Escuchá. A ver. Esto es para acá. Mientras que van por los isquiotibiales, su bien. Se dice vicio de tu piel. Ahí le están masajeando a cuatro manos. Están dándole con el palo, palo de amasar. ¿Qué zona te gusta? A mí me gusta que me den mucho... Cuidado. ¿Te crees la frase limpio para grabarlo? A mí me gusta que me den mucho en todo lo que es las piernas y de repente la parte también del cuello y los hombros, los brazos. Que también se me duermen por las cervicales. Que me aflojen. Por tu falsa insinuidad en cada brazo que le das. Sueñas conmigo. Sueñas. Sueñas conmigo. Ay, no, me hace llorar esto. Soy el pecado. Sí. Para Edith, un buen tema para masajes es Putita de Babasona. Hermosa. Sí. Hermosa canción. Vamos a referencia a la canción. No queremos ser tan directos. Pero si yo no soy, chicos. Yo soy casi, casi virgen. Pero no por el nombre del tema, por el tiempo. Porque, claro. Yo fui madre de casualidad. Escucha. Por este ritmo. El ritmo da para el tema es divino igual. Divino. Divino. El babasónico es divino. Me encanta. A mí me gusta que me den mucho... A mí me gusta que me den mucho... Y a Maju también con este, la mamá. A Maju también. A Maju también con este. El masaje tailandés. Amo babasónico. Un día una amiga me dice, no, hay un lugar que te... Hay una chica oriental que te caminaba por la espalda. Sí, yo tengo... Yo voy a mi kinesióloga los miércoles. Ella me camina. Es una... ¿Sério? Bueno, es de descendencia japonesa y ella terminó su... Bueno, su profesión en Japón y aprendió esa técnica de que te caminan por encima. ¿Sí? Y ella... No, no... No quiero faltar nunca los miércoles. Que no se vaya a tropezar y caerse ahí adentro. Sí. La rescatamos más. Usa palitos para masajear ahí, ¿viste? Los palitos para masquear. Ya, átenla. No significa nada. Bueno, hay que escuchar música. La música hace bien. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No sé, vos sabés, vos sabés que a veces hay desencuentro. Pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No sé, vos sabés. Vos sabés del día que tu madre vino. Me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito es un varón. Cómo poder explicarte, cómo poder explicártelo. El amor de un padre a un hijo no se puede comparar. Es mucho más que todo. No sé, vos sabés. Vos sabés. Todo, 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 todo es el amor. Vos sabés. En la calle, en la familia, todo, todo. No sabes. Cómo andame de la vida. No sabes. Me quedo nunca tan solo. Solo. Los observo. De tu madre te me sé. Me hace sentir fuerte. Mirarte crecer. La emoción que llevo dentro. Comparto en este cantar. Con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito es un varón. Cómo poder explicarte, cómo poder explicártelo. El amor de un padre a un hijo no se puede comparar. Hay mucho más que todo. No, si vos sabés. No sabes. Todo, 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 todo es el amor. No sabes. Por el tigre, la familia, todo a todo. No sabes. Cómo cambia la vida. No sabes. No me quedo nunca más solo. Solo. No sabes. Nunca más solo. No sabes. De mi venido lleva el cabezón. No sabes. Un bandoneo, un contrabajo. En el corazón. Al nubo sobre el perro. No sabes. De mi venido lleva el cabezón. Y ahora es un campeón. De mi venido lleva el cabezón. No sabes. Ya no me quedo nunca más solo. Solo, solo, solo. De mi venido lleva el cabezón. No sabes. Estamos pasando espectacular en esta mañana. El Club del Moro. Y el tránsito. ¿Cómo viene el tránsito a esta hora? Bueno, Sandy, sin mayores problemas por el momento. Todo fluye con normalidad. Los accesos liberados. También el transporte. Así que a salir con alegría en este comienzo de semana. Vamos. Hablar quita dudas. Coma. Hablar sana. Hablar quita dudas. Hablar sana. ¿Cuántos quilombos? ¿Cuántos mambos? ¿Cuántos rollos? ¿Cuántos malos entendidos? Por justamente no hablar. Sí. Una buena charla a tiempo. Es tan importante. Y puede evitarte de tantos quilombos. Hablar quita dudas. Hablar sana. ¿Les cuesta hablar? No. ¿Sabes que yo hablaba mucho? Ya me cansé. Ya no quiero hablar más. Quiero hablar más. Lo dijo mi padre. Yo no hablo más. Y nunca más habló. Trato de hablar para que se me entienda. Pero viste cuando te hacen, te dan vuelta y vuelta y vuelta. Si yo estoy siendo clarita, concisa, simple. No, yo soy cero complicada. Yo, mirá. Al blanco, al blanco, al negro, al negro. ¿O, Marce? ¿Te cuesta hablar? Y está todo bien. No. Ahora no. Hablo demasiado. Me parece. Pero no, no. Estoy en una etapa de donde hablo. Sí. Hablo todo. A mí me pasa a veces que cuando tengo... Bueno y es malo a la vez. Bueno, cuando tengo una angustia muy, muy grande, me cuesta sacarla. Entonces la tengo que ir elaborando. Y una vez que la digo, es como que me saqué un peso de encima. Es así. Una vez que logro exponer esa angustia y sale, digo, bien, qué suerte. Y ahí empiezo a sanar. Empieza como el camino de la sanación. A veces hablo de más y a veces hablo de menos. Tengo que mediar conmigo. Pero no hablamos de hablar acá en el programa. Hablamos de hablar en la vida. En la vida, en las cosas. Pero con el tiempo también fui aprendiendo que hay cosas que el otro no quiere escuchar. Y que yo no soy... No manejo como una canción de Lerner la balanza del bien y del mal. Vos es que está piola. Y yo aprendí de eso últimamente un día que escuché a una persona que decía... Tampoco esa honestidad tan directa no construye nada. No, no hay cosas que no se le dicen. Pero podés ser honesto, tranquilo, sin dañar. No, pero hay cosas que... Sí, pero hay cosas que no. El otro no quiere escuchar. Algunas cosas... Claro, claro. ¿Qué es vos para ir a decirle... Esto era muy decir, yo a esta le voy a cantar. Sobrevalorada la sinceridad de sí. No, no sinceridad. Esa opinión, cruzarse con el límite cuando alguien que no te la pidió. Claro. Ah, eso es otra cosa. Viste cuando vos estás charlando con alguien y le decís... La verdad, discúlpame, pero te tengo que decir esto. No, no. Y si te decís, nadie te pidió la opinión, nadie te pidió que seas tan sincero, lastimaste al pedo... Además, a veces, viste que mucha gente lo toma como un valor. Bueno, porque yo soy así, me gustan las cosas de frente... Soy frontal. No, no. No tiene nada que ver la frontalidad con eso. No tiene nada que ver, no se mezcla. Pero mucha gente se agarra de eso. Bueno, yo soy así, te lo digo, porque si no, no me lo puedo guardar. Mirá, guardátelo, porque lo que vos me estás diciendo me está haciendo doler. Porque lo que vos podés dañar, y eso es como el límite de la... A mí tu honestidad me chupó un huevo si me lastima, guardátela. Pero soy bastante guaranga. No, claro. No, pero mucha gente... Lo tenés que decir. Mucha gente viene de la nada y te dice, che, mirá... Porque mucha gente se escuda en eso, perdóname, Marcela. Sí, disculpame que te lo diga, pero... Claro. Y nadie te pidió opinión, a eso sí. A mí no me lo hacen mucho. A mí tampoco. No se atreven. No. Pero cuando me... ¿Y qué hacen? Lo que pasa es que cuando me lo hacen y... No, conmigo nadie se atreve a consultar. Yo no pedí consejo, se lo marco. Igual no, pero si... A ver, y te hago doler, porque digo, vos no podés arreglar tu vida... Claro. Antes me callaba. ¿Sabés por qué jode eso? Porque en el fondo hay necesidad de lastimar. Cuando las cosas son de buena onda, de buena leche... Tal cual. Pueden decir cualquier cosa que esté todo bien. Ahora, cuando uno huele algo, ve un dejo de mala leche o de golpe bajo, de resentimiento, por más solapado, escondido que esté de honestidad y de ir de frente y qué sé yo, eso es lo que molesta. Cuando lo que se busca es lastimar. Está muy de moda eso de, ya soy frontal. Honestidad brutal. No, vos sos una hija de puta. Claro. Eso no es frontalidad. Claro. Pero a veces está el tema del no hablar de los malos entendidos. Cuando vos... Yo pensé que yo hablaba de eso. Si no decís... Y el otro interpreta. Claro. Yo era muy de interpretar. Marcela tiene un viral que mire y dice, no me hagas hablar. No me hagas hablar porque si hablamos de maltrato... ¿Nos hacemos todos los boludos acá, chicos? Hablar quita dudas, hablar... No, no sabemos. Hablamos de maltrato. Hasta tanto lo hago. Vos sabés que yo soy tan conciliador que a mí me encanta cuando hay gente que conozco que tiene mucho quilombo, tratar de hacer el puente para que puedan... Acomodar. A mí me gusta el conflicto. La gente cree que me gusta el conflicto y todo lo contrario. Nada, 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 nada. Pero te aseguro que vos y yo nos movemos mucho más en aguas cómodas en el conflicto. No, a mí me cansa. A esta altura de la vida... ¿A quién te gustaría conciliar así de estas...? No, pero, digamos, cuando veo gente tan arriba, tan peleada, qué sé yo, yo digo... Por ejemplo, Nicole con Cubero. No, yo te hablo más arriba. Imaginate en su momento CFK con Macri. Ah, sí, sí. A ese nivel, gente, digamos, que se odia, que están... Te deberían haber llamado a vos, Santiago. ¿Y qué pasa si esas dos personas... Te hablo como un extremo, pero puede ser, no sé, desde Riquelme con Palermo. Palermo. Claro. ¿Qué pasa si esas personas vos decís, bueno, chicos, vengan. A ver, sentémonos, ¿qué pasa? En definitiva los dos quieren lo mismo. Y después te va, los dejas solos. ¿Qué hable? Como el cara a cara de gran hermano. Eso te iba a decir, todo es gran hermaniable. Pero los otros días vos convocaste una conciliación. Sí. Y la chica quedó, la participante quedó afuera, no importa cuál sea, pero la participante quedó afuera. No quiso hablar. Porque nunca entendió que aquí había que concordar, de conciliar. Vos pensás esto, yo pienso lo otro. Que creo que es lo que nos pasa a todos. Claro, pero por eso ya está afuera. No importa la participante que sea igual participante. Claro, el tema me parece que si uno por un momento escuchara la otra parte, se pusiera en el otro lugar, creo que a veces tenemos más cosas que nos unen que que nos separan. Sí. Obvio. Y recalcamos a las que nos separan justamente por falta de diálogo. Claro. Porque no hablamos, suponemos, entonces ya rompemos. Y suponemos desde nuestra mirada, además. ¿Nunca les ha pasado decir de tal persona si pensaba que era una mierda o algo? Sí. ¿Y tú no la conocés? Y decir, pero la verdad que no, y qué sé yo. Y fui hablando. Sí, y al revés, a lo mejor esa que te cayó fatal, después decís, la amo. Por eso. O lo amo. Por eso. Pero hay un tiempo para hablar. Si vos a veces dejás que quede ese rencor, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Sí, y después ya es tarde. Y después es tarde, hay un tiempo para hablar las cosas. Pero nunca les pasó de decir cómo no hablamos antes. Sí. Sí, no, que aparte te sentás y decís, mira, no sé cómo decirlo, no tengo atrapado. No, pará, yo una de las últimas desilusiones que tuve en mi vida fue por un amigo que vino para plantearme algo y nunca me habló. No, no. Vino a plantearme algo porque ya estaba todo... Sí, ya estaba resuelto. Resuelto. Y yo digo, pero ¿en qué momento no hablamos las cosas para llegar a esto? Claro, es ahí es donde pasa. Es que muchas veces pasa. Exactamente, o sea, dejas de estar, vas generando más rencor en una persona y nunca aclarás las cosas. Hay que hablar. Claro. Hablar quita dudas, hablar sana, bajen a Marcela. Esto es el Club del Moro. Y hasta las diez. De acá, me hace un momento. Hey, hostevi, ¿qué estás haciendo? Quietito ahí, eh. El Club del Moro. La mañana de las cien.